¿Natsyasumi終わって,俺がバイト辞めた後って... ...douするんです? 実はもう, booshu kakete nda kouhaiがはいったら, Sajou-kunも先paiになるんだからな ¿te das cuenta de lo que significa? yeheheh... eheheheh... eheheh... a-a-no... oh... はい yo a este lo conozco si, si, también yo tengo que acordarme o no voy a dormir Ichinose-san? ee-to... 何か? Iriguchi no, booshu womite oh... eh? 大丈夫 ka? no, no se preocupen, todo va a estar muy bien oh, Surya Mina-chanda eh? Surya-i nonsuko? haaah... magi ka, Mina-chan ka washa-siawase-bonda na con todo respeto usted ya está muy viejo para andar de cachondo viejo ridículo haaah... 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 Mina-chan saiyo! haaah... haaah... Mina-chan no coto ha... haaah... haaah... si, sigue hablando, idiota... cada palabra te va a dar otro año en la cárcel haaah... 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 perdón? estamos... hablando en serio? shhh... ch... stop desu, oku-san! haaah... haajime maite... saijou desu eh? esto es un poco raro, no? jajaja... es un poco raro... poni amutoki te... maegami jama jajanai desu ka? isu mo doositeru n desu? ah... co... kou desu... uuuy... que chica tan linda... mochon mehor que Zahira... fonin sipida... hu 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 ¿Tonarino seki no Ichinose san...? Da yone... Aんmari hanashita koto nae kedo... Yoroshiku... Bueno, se han saludado, parece que la cosa va bien, ¿no? Hay ahí... simpatía... Vamos a ver cómo continúa esto... ¡Kyou kara senpai toshite, Mina chao tanomnda zo! Eheheheh... ¡Ganbarimasu! ¡Mazu wa... Maegami da na! Ah... Ah... Ay... Trae la cámara, Jake! ¡No puedo! ¡Estoy paralizado de tanta lindura! ¡Ore no toki wa unazuku dake de ii kedo... Okiakusan aite ni wa chanto hengi shite ne... Ah... ¡Hai! Ah... Soko wa Fumidai tukatte moraun da kedo... Yamete o kouka... Kono kurai tekimasu... Asi se habla... Ya lo oyeron... So ii te yorokete... Oreni uke tomerarete ii ni... So... Sore wa... Iya... Ya pregunte a la procuradoria... Y lo que estas haciendo... Se considera acoso... Ah... 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 Tengo un problema... Mishima Yukio ga nai to wa... Koshoten no kazakami ni mo oke masenu na... Bueno... Tengo dos problemas... Vale... Eissu... Koshira niten su ne... Hmm... Book cover wa otsuke shimase... Tanome masu kana... Excelente... Todo esta saliendo muy bien... Ah... Ita kiakua... Suki sae mi senakereba nantokanarun da... Huh? Ichinose saan? Cabron que hiciste? Estupido yo no hice nada... Tu que hiciste? Itan Oku ikoka... Kuse no aru okiakusan ni atachate... Ichinose saan... Nai chayimashita... Ké? Nadie molesta mi reina... Orega nuketa ato... Ichinose saan... Hitori ni makase raeru no ka? G-san ni soudan shite miu ka... Nanka Iyan ga aru ka mo shirenais si... Ah... Klaro... Esciarto... Eso es exacto... Es la verdad... G-san no tame ni mo... Dattara... Kono saki... Do na te mo ii... Orega yu shika nai yo na... Arigatou gozaimasu... Oku san... Ja... Mata ato de ne... Me estoy poniendo nervioso... Me estoy poniendo MUY NERVIOSO! Ichinose saan... Kigite kurelu kana? Saki no okiakusan... Henna hitodata yu ne? Ahi okiakusan wa... Chotto charaiku chou de hanastou kouka arun da... Esa parte no me interesa... Ya oi, ya oi... Ya cásate... Baito chou wa... Dekiru hito desu yo... Te miseru no... Dekiru... Hoh... 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 No... Solo contesta si o no... Lo sé... Pero es complicado... Dekinai nara muite nai ne... Ia desu... No te metas en lo que no te importa... Pero eso no dijo la niña... Esta es mi historia... Y yo voy a decir que eso dijo... Nandemo... Dekiru yonin shimashara... Vakatta... Vakatta kara... Kao agete... Mi corazon chito... Maa... Oh... Sajotchi... Yapa baito datta mitai... Ima sugu koi te oku... Kidoku tuita... Eh... Ch... Chotto... Mate... Atra vez chingada madre... Tenia demasiada paz... Hasta que llego otra vez esta niña... Te uko... Naka tukaretenai? Orreni datte... Iro iro anda yo... So na no? Hai chai hai chai... Somo somo... Sonoko ga chanto... Comunikation dekitaro... Sonna koto ni ha naranakatta... Waki jajanai? Anta ni ha... Chanto... Rieu ga atandakara... Exacto... Por fin alguien... Con un poco de coherencia... Gomeen... Ofero hai re te sa... Jaa ne... Eh? Uuuh... I-ikinari dana... Esa es una buena prima we... Le esta haciendo el paro a su prima... Esa... La... La Niki... Ojalá nunca le pase nada malo... Mosika shite... Sacki no te... Hagemashi datta? N-nande sonna koto... Kino sei... G-gomeen... Esta niña por dios... Por dios que me saca de Kisio... Ni siquiera soy su papá... Pero quiero pegarle... Wuuuuh... Ne... Sacki no hanasi daけど... Chanto sonoko no hanasi... Higite aggete ne... Agata... Sacki ha... T- Hagamoslo... Y-y-y-arimashita... 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 5 minutos después Esto va a ser interesante Y quien ose contradecirme Él y sus papás son Es una respuesta válida la verdad ¿Qué es eso? No, en serio, díganme, les juro que no lo sé Es la mejor historia que he oído en mi vida ¡Qué locura! 10 de 10, Rotten Tomatoes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!